¿Qué es el descuido de bebés? 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 Pues el niño llora y el papá se pone nervioso, pero esto no debería llegar a ser así, debería llegar antes el papá de que ocurran estas situaciones no tan agradables. Pero hay que tratar al niño porque a veces las infecciones son tan severas que hay necesidad de drenar abscesos o de hacer extracciones de dientes de la primera dentición, que no es la ideal. Porque todos esos dientes que están en la primera dentición van a guiar la erupción correcta de los dientes permanentes. Ahora, en cuanto a lo que estamos platicando de que se pueden deformar los maxilares, hay ciertas características de la mordida de los niños que nosotros como dentistas, como dentopediatras, podemos observar para saber si el niño tiene alguna tendencia a tener problemas después. Si tienen espacios en los dientes de la primera dentición, a veces los dientes están muy parejitos, los papás están muy orgullosos de ese tipo de mordida del niño, se ve muy bonito mi hijo, mi hija, se ve muy precioso. Pero no es lo ideal, lo ideal es que haya espacios para que al intercambio de dientes, cuando los niños empiezan a mudar, que es otra etapa, haya espacio para esos dientes permanentes. Entonces, pero también por el uso, como mencionábamos, de chupones o de hábitos no adecuados, como utilizar el dedo para dormirse o chuparse el labio, etcétera, ahí sí se van deformando la oclusión ideal, que tiene que ser adecuada, con espacios, morder adecuadamente los molares en cierta posición. Se van deformando, se van haciendo los dientes de adelante hacia más adelante, los dientes de abajo se hacen hacia atrás por ese tipo de hábitos inadecuados. Entonces, a la edad que nosotros recibamos a ese paciente, hay que empezar a intervenir, aunque sea un paciente muy pequeño. A veces los papás no los llevan a los 2, 3 años porque dicen, no, pues ya está muy pequeño, no le va a poder hacer nada el doctor. Pero no, no es así. En cuanto nosotros detectamos una oclusión, una mordida no adecuada, debemos intervenir en ese momento. Hay muchas técnicas, hay muchos tipos de aparatología, fija, removible, mucha gama de situaciones que podemos nosotros utilizar para tratar a esos pacientes. Y en cuanto se detecta el problema, hay que tratarlo. Y aquí hay un punto importante, si se atiende a tiempo, de manera preventiva, en un futuro la dentición permanente va a ser mucho mejor. Precisamente por este uso de aparatología que usted maneja, un ejemplo, si el niño pierde un molar por caries y sumado a este tipo de hábitos y de deformidades, pues es mucho mejor porque van a prevenir y van a mejorar esa parte a futuro que creo que para toda la gente que nos sigue deben de empezar a tomar esa importancia. Lo más económico que hay en el área odontológica es lo preventivo. Es cierto que dicen que no van al dentista porque es caro. Es cierto, es caro cuando son situaciones drásticas. Imagínese un bebé acostado con una red, con un abre bocas, que todo ese tipo de aditamentos son costosos para poder manejar al bebé. Aparte de la formación que ustedes tienen para poder llevar todo este tipo de tratamientos complejos, pues es lógico que los costos se elevan. Si los llevamos a prevención, va a haber una interacción entre ustedes que se vuelven niños. En esa atención, sus espacios, hay muchos juguetes, está adecuado para esa atención que va a empezar a generar una confianza con los bebés y creo que va a ser lo mejor y va a empezar el niño a tener una buena armonía y una buena motivación en este aseo dental, que creo que sería lo mejor. Sí, claro. Mira, el odontopediatra está capacitado en cuanto al manejo del niño. Saber manejar al niño según la etapa en la que esté. Hay niños muy pequeñitos que son bebés que, como tú mencionas, a veces requieren algún tipo de restricción física si es que así maneja el odontopediatra o a veces, dependiendo de la patología que presente el paciente, se utiliza algún tipo de sedación, ¿verdad?, para poderlos tratar porque son muy pequeños. Pero el odontopediatra debe estar calificado en cuanto a instrumental adecuado para la boca de esos pequeños pacientes que no todos los odontólogos desgraciadamente lo tienen. Generalmente son los especialistas en odontopediatría los que lo tienen. Y en cuanto a, como dije, el manejo y la otra es en cuanto a las técnicas adecuadas para tratar ese tipo de pacientes o de patologías que presente el pequeño paciente, que es lo que hace la diferencia en la especialidad de odontopediatría. Ahora, es importante también que los papás se involucren en el tratamiento y no culpen a otros por la patología de su hijo. A veces, bueno, por la vida actual, los papás tienen que dejar a los niños en la guardería o al cuidado de otras personas. Pero, bueno, la responsabilidad de la higiene y de la salud de sus hijos, pues, es de ellos finalmente, ¿verdad? Entonces, deben de estar informados de qué está pasando, cómo se va a tratar y qué pronóstico tiene la patología que presenta el niño. O si no, nada más la prevención, estar pendientes de llevarlos adecuadamente según el consejo del odontopediatra. Hay niños que tienen necesidad de ir por su alto riesgo de caries cada tres o cuatro meses. Hay niños que tienen que ir cada seis meses. Y hay pacientes que no es necesario que vayan más que una vez al año, ¿no? Sí, acá, si el papá es el que le brinda, los papás le brindan la instrucción al niño. Muchas de las veces los papás no tienen una adecuada técnica de cepillado, producto de la falta de información. Desgraciadamente, es un punto muy importante que a veces el mismo odontólogo, nosotros no le transmitimos una buena información al paciente, a los papás. Pues, es lógico que viene la cadenita, menos el niño va a tener una buena limpieza. Y la frase que siempre dicen es que el niño no se deja. Creo que a veces tenemos a niños que son muy mimados, que ellos mandan en casa y no es lo mejor. ¿Por qué? Porque es lógico que si el niño no se cepilla al irse a dormir con restos de alimentos, pues es donde la prevalencia de caries es más elevada y es donde viene la otra parte. Él no se deja. Tratar de hacer conciencia en los papás que es un hábito, se debe de limpiar y creo que va a ser lo mejor. ¿Cuál es la mejor sugerencia que usted le puede hacer a todos los papás para una buena atención y una buena salud en boca? Así es. Miren, la salud bucal de la familia en general, de los papás y de las personas que cuidan a los bebés, también tiene que ser adecuada. Porque si esa boca del papá o de la mamá tiene caries, tiene enfermedad de las encías, que se llama enfermedad parodontal, no se cepilla, no tiene el hábito del cepillado, obviamente el niño tampoco la va a tener. Entonces necesitamos que el papá también cambie su actitud en cuanto a su propia salud bucal e inculque ese hábito, como yo dije, desde pequeño, limpieza de la encía, después limpieza de los dientes y después una técnica de cepillado que tiene que ser supervisada por los papás. Entonces el papá también tiene que saber hacerlo. Para saber supervisar, tiene uno que saber hacerlo en uno mismo. Entonces, generalmente la información de técnicas de cepillado y este tipo de cosas que se les da a los papás, se les da al niño pero enfrente de los papás. O si es el paciente muy pequeñito, se le da al papá que lo haga enfrente de uno y uno observa si el niño permite que se cepille, que dice que es un niño que tiene el hábito del cepillado. A lo mejor no muy adecado a la técnica, pero se corrige y adelante. Pero hay bebés que les ponen un cepillo y empiezan a llorar. ¿Qué pasa? Que no tiene el hábito. Entonces necesitamos cambiar la actitud de los papás primero y de su propia salud bucal y después para con sus hijos. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla para que le diga todo el público, que se acerquen con un especialista para poder brindar ese tipo de atención y recalcando que la prevención siempre va a ser lo mejor y lo menos costoso? ¿Nos puede dar sus datos, por favor? Cómo no. Miren, el consultorio que tenemos nosotros está en la calle de Cedros, 111A, Colonia del Bosque Norte, y el teléfono es 52-6104. El teléfono celular es 951-160-9501. Cualquier duda que tengan, doctora, para este tema, comunicarse también aquí al 205-6300 en las redes de médico de cabecera que la importancia de esta área de prevención o esta etapa de vida es lo mejor, es la mejor etapa o la mejor edad en donde se puede dar esa atención para evitar ese tipo de situaciones a futuro. Creo que estos valores que hablan de que 8 de cada 10 niños en etapa escolar todavía presentan o presentan este tipo de lesiones como es la caries, entonces quiere decir que la situación de prevención en nosotros no está llevándose de buena manera y tan sencillo como lo es la pasta y el cepillo. O a veces como en los libros de historia que no existía la pasta ni el cepillo, con cenizas se limpiaban. Entonces simplemente es manejar un buen hábito que nos va a llevar a una salud bucal y a estar libres de problemas, ni en el niño ni en el adulto. Así es, mira, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos indica que en México 9 de cada 10 pacientes en general tienen caries, efectivamente en cuanto a los niños está en México más o menos 8 de cada 10 y en los trabajos de investigación que se han hecho en el estado las cifras son así, 8 de cada 10 pacientes en edad preescolar tienen caries y eso habla de una falta de prevención, una falta de información. ¿Qué tenemos que hacer? Pues informar a los papás, los dentistas, eso nos toca, dar esa información adecuada acerca de todos los medios preventivos que hay en la actualidad y pues hacerles conciencia de que, como tú mencionas, es mucho más económico realizar nada más una limpieza o una aplicación de flúor, métodos preventivos, algo de a lo mejor interceptar alguna mala oclusión que haya a temprana edad y el paciente crece adecuadamente, ¿no? Sin embargo, si no hacemos las cosas preventivamente, pues ¿qué puede pasar? Mayor desembolso económico y pues a futuro, pues a lo mejor el paciente va a requerir tratamientos ya sea restaurativos o tratamientos de ortodoncia que involucren incluso extracciones dentales, que sería lo que trataríamos de evitar, ¿verdad? Pues doctora, le agradezco mucho que haya estado aquí en el programa, el tiempo en televisión es muy corto, esta área como tal es muy, muy extensa, hay muchos temas que se pueden tocar y pues aquí parte, ¿no? Este crecimiento que vamos a tener todos, todos pasamos por esta etapa y lo mejor va a ser evitar estos problemas. Le agradezco nuevamente, doctora, que haya estado aquí con nosotros y a toda la gente que nos sigue, que esté pendiente en los siguientes programas que van a ver temas muy, muy importantes para el beneficio de todos ustedes. Pues recuerden sonreír hoy, que mañana puede ser demasiado tarde, nos vemos y hasta pronto.